Mujer borracha en Alabama es atropellada por un tren, engaña a la muerte y sobrevive sin un rasguño. Una mujer en estado de embriaguez en Alabama escapó milagrosamente ilesa después de haber sido atropellada por un tren CRX la mañana del miércoles según informes locales. Lindsay Horne, de 22 años, de Salem, Alabama, estaba durmiendo en las vidas del tren cuando varios testigos alertaron a la policía que alguien había sido golpeado por un tren en movimiento. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Horne seguía desmayada en las vidas del tren, completamente ilesa y sin darse cuenta de su encuentro con la muerte. Las autoridades dijeron que la estatura de la mujer y la longitud del tren fueron factores potenciales en su escape sin un rasguño. La mujer fue arrestada y acusada de perturbación del orden público, ya que el tren tuvo que ser detenido, una ambulancia y un helicóptero médico puesto en espera.